Hola, soy Mate Escobar y aquí estoy comentando un gameplay de Duel a Muerte en Invasión ¿Por qué he elegido Duel a Muerte? Sí, porque es algo que me gusta para progresar en el Quick Scope Porque últimamente cuando ves un francotirador dices Ulla, este tío debe ser bueno Pero luego si te fijas, o va Camaleón y la lía con los Kikos o no lo utiliza Simplemente Entonces, para progresar, que es importante Porque cuando tengas uno de frente, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner la secundaria? Pues no, hay que darle cara Y seguir con lo que tenemos, que es el francotirador Bueno, esto es una intervención con punta encamisada De ventajas, la prestigitación para que vaya más rápido el cargue Puerta vulnerante, matar de un tiro Y comando para los saltos Aunque en este mapa, bueno, tampoco se puede hacer mucho Bueno, de secundaria llevo un revólver con cuchillo táctico Llevo revólver para... Porque es una manía mía El cambio de arma para mí ha de ser como es Y si hace el tipo de cambio de arma, que es como una ola Pues no sé, me despista un poco para hacer el Quick Entonces, claro De eso se trata Que vaya cómodo, digamos Y bueno Empiezo la partida La primera baja Es de admitir que estaba un poco manco en ese momento Notaba un frío intenso en las manos Impresionante Pero poco a poco, pues Se van calentando Y vas Vas teniendo más Práctica momentánea Porque, claro No es que sea un profesional Y bueno Empecé la partida con una racha de 7 Y me di cuenta ¡Hala! Tele, puedes hacer la... Puedes sacarte a Nuke Y claro Puedes ser bestial Pero no Aquí... El karma me iba a devolver Lo... Lo debido Porque, claro Tanto campear en estos momentos Pues te acabas tirando Después del necesario Bueno, tirando ni eso Vale, ahí tenemos un UMPero Que es el que acabará ganando la partida Yo solo digo que En los últimos segundos Me pongo verde Porque, claro Yo voy De una manera Bastante heavy Y un UMPero Pues se cree muy bueno Pero ahora no... No viene al caso Y... Bueno Aquí En duele a muerte Hay que... Desde mi punto de vista Hay que vigilar Siempre Las espaldas Diagonales Frente Detrás Porque El respawn aquí Es una locura Aquí te pueden... Te pueden aparecer Con la práctica Sabes donde aparecen Pero te pueden aparecer De todos sitios No hay una posición Digamos Que siempre allí No es fijo Como... Como una demolición O algo por el estilo Y bueno Aquí he visto que Los pit markers Están un poco ya Están pasando Pero yo... Yo acertaba En esta partida En esta partida Me salió bastante bien Que es algo que... Que a veces pasa No siempre Yo hago un fallo aquí Pero no es importante Lo que hay que tener en cuenta En el estilo de muerte Sobre todo Es... Justo cuando pasas Esta zona Donde están las palmeras Ese es el punto de reunión Digamos Es el punto de reunión La comanda Bueno Es el punto de reunión Te pueden aparecer Por el... Por la librería También por la casa O por donde va el restaurante Por la parte izquierda Que... Que es como... Una calle O un pasillo Donde está Una bomba En buscar Y es importante Saber lo que haces También por el pasadito Ese pequeñito Bueno... Es importante Saber lo que hace Y en caso de Harrier Como este Pues yo me quedaba aquí Aunque aquí tampoco Iba a conocer mucho Pero bueno Mira Esta persona Me dejó bastante nervioso Y ahora voy a por ella Bueno Este pasillo también Hay un respawn delante Me encanta Hay un respawn Por eso Habían tres personas Aquí Y ahora estoy En la zona Más conflictiva Aquí pensé Que el comando Me salvaría Pero... Bueno Pasó un poco raro Ah bueno Me he olvidado De contar una cosa Yo antes grababa Mis vídeos De... El canal De pequeño Grababa... Bueno Hacía lo que no Porque... Bueno Era mi intención De pequeño Y luego Me compré una capturadora NGG Studio Gold Que... Es... Buena dentro de... Lo malo Porque es RCA Y... No No me gusta Pero ahora tengo La Roxio Game Capture Y aquí termina Mi... Video grabado con ella Bueno Muchas gracias Me despido Adiós